Muy buenas y bienvenidos. Tenemos partido de Euroliga. Y saben que grabamos esta tertulia desde este gran hotel de la Cua el día anterior. Estamos grabando en la tarde de este miércoles. La emitiremos antes del partido frente a Chesca de Moscú porque analizaremos, evidentemente, con nuestros contertulios, ese partido de Euroliga. Analizaremos lo que pueda pasar frente a un Icaja de Málaga, que estaba creado para estar entre los cuatro primeros clasificados, para hacer una grandísima Euroliga. Y resulta que se está cayendo absolutamente de todas las competiciones. En Euroliga está prácticamente eliminado, por no decir que está eliminado ya matemáticamente, por aquello de, insisto, en las matemáticas. En Liga CB está entre esos ocho mejores clasificados, entre esos ocho primeros, pero no se metía en la Copa del Rey. Lo que fue un auténtico drama, y hay que decirlo. Al igual que ocurría ese drama en nuestra ciudad la temporada pasada, en Vitoria con el Laboralcucha, cuando no nos clasificábamos para la Copa del Rey de Canarias, pues en el caso de Málaga, tres cuartos de lo mismo. Incluso se está hablando ya de salida de jugadores, Kuzmiskas a Daru Safaka, alguna que otra oferta que pueda tener en verano. Bueno, pues se está hablando un poquito de todo, incluso con la salida de Joan Plaza. Es lo que se rumorea, veremos a ver hasta dónde se da la situación. Pero a lo que a nosotros nos importa es el Laboralcucha Vasconia. Vamos a hablar de lo que ocurría en el partido frente a Hinki, donde la primera parte no era buena. De hecho, pues bueno, nos fuimos por debajo en el marcador y al final acabamos ganando de 15 puntos. Con la entrada de Indar Vasconia, con el apoyo de absolutamente todo el Buesa Arena y de un montón de cambios que ocurrieron a partir del tiempo de absueto, a partir del descanso, pues el Laboralcucha Vasconia, que pelea con el Cheska de Moscú contra su rival del día de hoy, allá en Moscú, por esa primera plaza. Luigi en la Mónica, Pita, Vasconia-Moscú. Luego les pregunto a los contartuidos del día de hoy, pero el árbitro más casero que he visto yo en toda mi vida. Y he visto un poquito de baloncesto. Seguro que ellos tres han visto muchísimo más baloncesto que yo. A ver qué opinan del señor la Mónica también. Lo que ocurría en Sevilla, hablaremos, el malísimo partido, pero es que este Vasconia, y ya lo veíamos el partido frente a Ocán de Murcia, se desconecta, no acaba de encontrar el ritmo frente a los rivales, vamos a decir, asequibles de Liga CB. El enésimo capítulo, FIBA-Euroliga. Vuelve a saltar otra vez. Bueno, continuamos con la telenovela y algún que otro tema más, si nos da tiempo, evidentemente, a lo largo de esta hora de tertulia, que espero que les guste, veremos diferentes vídeos. Veremos a Doc, el de regreso al futuro, o Dusko Ivanovic. Cualquiera de los dos, me vale, pues está que ha fichado por el Kinky. Bueno, pues cualquiera de los dos está allí. Veremos esa foto, a ver si van a meter al Kinky o no. Kurtinaitis, con un poquito todo lo que ocurre en la selección corredata, Belimir Perasovic, cuando estaba por aquí Dino Raja, que vino la semana pasada. Intentar convencerle, de alguna manera, tanto a Laura Alcucha Vasconia como a propio Belimir Perasovic, para que entrene, para ese preolímpico de este verano. Y parece ser que no se le deja ir, porque al fin y al cabo, y hay que estar de acuerdo en eso, el que pagas el club y debes de tener a tu entrenador durante todo el verano. Porque este verano fue cuando llegó Belimir Perasovic y se encontró con el señor Anosike, dijo, ¿qué hace este señor entrenando? Y pudieron encontrar, pudo llegar Janis Borussis, y nos ha salido la cosa que ni pintada. Pero si les parece, vamos presentando ya poquito a poco a los contertulios en el día de hoy, que como es habitual, me estoy extendiendo ya en demasía en esto de la presentación. Director de COPE Vitoria, Robiotta Rillaga, muy buenas, Robiotta Rillaga. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo te ha parecido toda la exposición así a grandes rasgos? Bueno. Un poco de todo va a ver, ¿eh? Bueno, bueno. Yo creo que llegó Perasovic a Vitoria, se encontró a Anosike y lo entrenó. Lo que pasa es que Anosike no se encontró a sí mismo. Y no tuvieron que... Una semana, ¿no? Sí, sí. Hombre, dijo que viniera Plarnins, ¿verdad? Que era una cosa de las que necesitaba el equipo, pero bueno. Y sí, yo creo que el equipo y que Peras este año, esto de dirigir fuera, ¿no? A Vascolio nunca le ha gustado. A Vascolio le gusta que el entrenador esté aquí dirigiendo el equipo desde el primer día, ¿no? Y yo creo que hace bien, ¿eh? Porque al fin y al cabo, mira, un preolímpico, pues es una experiencia estupenda. Supongo que es lo que... Bueno, estupenda y estresante, ¿no? Porque, claro, solo pasó el primero. Yo creo que Peras quería ir, pues porque no le puede decir que no a su selección. Y no se le puede decir que no a Grandino Raja, pues no se le puede decir que no. Pero a partir de ahí, mira, yo creo que ha hecho bien el club, ¿no? Ha hecho bien el club en decirle que no. Supongo que se le habrán dicho de buenas formas. Se le nota un resquemor en las declaraciones. Hombre, porque quieras que no, yo creo que él quiere ir, quiere estar, ¿no? No le salió muy bien la última... Bueno, ¿Eslovenia? No le salió nada bien, pero bueno, confían en él, ¿no? Después de la temporada, no sé. Yo como club diría, mira, que pagamos nosotros, no puedes... Además tienes como excusa la regla ACB, tú tienes contrato, no puedes entrenar a ningún equipo. Lo siento. Robert, con un sí y con uno, estamos clasificados para... Bueno, ganó en la encuesta Top 8. Nos vamos a ceñar lo que piden nuestros... A mí me gusta más. ...tele espectadores. Me gusta más cruce de playoff, de cuartos. Mira, teníamos cuatro posibilidades, Robert. Top 8, Top 8, cuartos de final o los ocho mejores de Europa. Elite 8, os faltó. Que es el de la NCAA, dale, la NCAA. Y la agenda ha votado Top 8. Es que Top 8, ¿verdad? Top 8, Top 8. A mí me gusta más la cruce de cuartos. Pero bueno, como quieran, Top 8, da igual. ¿Estamos clasificados? Pues yo creo que no. Y te voy a decir por qué. O sea, es muy probable que le valga con 7. Es muy probable que le valga con 7. Pero yo también veo que ahora Vasconia es el que más tiene que perder. Cuando empezó este grupo, Vasconia no tenía que perder. Allí iba diciendo, pegaros entre vosotros, que yo hago mi camino. ¿Verdad? Si os pegáis entre vosotros, con pocas victorias me vale. Y es lo que yo quiero. Que en principio entro aquí en inferioridad. Lo que pasa es que ahora tiene muchas victorias. Y ahora necesita distanciarse. Y no sé si va a ocurrir. Y luego los averajes, o sea, están clarísimos. O sea, son importantísimos. O sea, ganar el averaje al Kinky ha sido extraordinario. Y si se pierde lo que queda, exceptuando el Browse Basket, porque creo que no se debería perder, porque está por debajo. Bueno, Alemania... Que sea, creo que no se debería perder. Pero que sea siempre guardando el averaje. Pero yo creo que hay que esperar. Hay que esperar, porque Vasconia creo que no debería conformarse con ser cuarto. De hecho, creo que está en una opción para olvidarse de ser cuarto. Creo que cuarto sería tan malo casi, ¿no? No, tan malo no, porque jugarías así. Cruzarte con Fenerbahce parece que es el único equipo al que, bueno, tendrías más que perder que ganar respecto de los otros tres. ¿Vale? Y yo creo que dices, vamos a pasar. Sí, pero quiero pasar como tercero o como segundo, ¿no? Ya veremos si el partido de ahora, el que viene ahora, nos deja la opción de ser primeros, ¿no? Pero bueno. Está la Mónica. La Mónica, hablas de la Mónica. La Mónica es un señor con experiencia. Que le gusta el protagonismo. Eso es. Entonces, como le salga el partido, tú dices que es casero. Como le salga el partido anticasero, es alucinante también, ¿eh? Yo es que todo lo que he visto es un hombre imprevisible. Pero estará probablemente en el cruce de cuartos, estará la Mónica, porque será de los elegidos. Y es improbable que esté la Fenafort también. A ver, quitando bromas, es uno de los mejores árbitros de Europa, indudablemente. Porque a veces el hombre es protagonista, yo le veo protagonista. A veces dice que se note que arbitra la Mónica. De los árbitros, dejémoslo, porque es que a mí me parecen, esto no gusta, pero es que me hacen malos, malísimos. O sea, ya no aplicando el reglamento, que más o menos nos privan de espectáculo, a veces se guían la manta a la cabeza, no hay uniformidad de criterios, no hay una uniformidad a veces en el propio partido. A mí me fastidia, porque la competición está tan bonita en este Grupo F, que no tenemos que escuchar el wrestling de Itudis, ni tenemos que escuchar muchas de las quejas arbitrales que hemos tenido en el Grupo F. A partir de ahí, balsa de aceite, a partir de las declaraciones de Itudis. Los partidos que le han tocado han sido... A ver, es que Itudis sabe qué protesta, a qué equipo está representando en la protesta y también qué puede pedir en la Oroliga. ¿Y qué dijo Pérez? Pedigrí, ¿no? Pedigrí. CSK, Pedigrí. Sí, eso es, nos quedamos con esa palabra. Community Manager del equipo AGR, redactor de la revista Fronton TV, colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria, Sergio Vegas. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos hemos dejado algo en el tintero. No, 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 habéis tocado todos los temas, la verdad. Lo de Dusko, pero vamos, lo demás lo tenías todo dicho, ya lo has contado antes. Dusko y los pelos, ¿hay alguna explicación normal? Bueno, la estética ya de Dusko... No, no, bueno, normal no me parece, pero viendo cómo había sido históricamente, pero... Pero oye, cada cual tiene el pelo, tiene el pelo en las condiciones que quiere y lo usa como le da la gana. A vueltas a los años 80, cuando no estaba en Limón. 80, joder, qué valiente. No sé si son 80 o qué años son eso, ¿no? A mí no me gusta, pero yo creo que van a alucinar en Rusia. A tener una buena dosis de Duskismo, no sé lo que va a durar el Duskismo allí. No duró mucho para Tinecos, ¿eh? Y parecía un equipo que podía cuadrar más. Por tipo de plantilla yo no veo mucho sufrimiento. Jugadores como Esbev, Coponen, Rice, Paul Davies, Monia, no me cuadra mucho. Pero oye, que le vaya bien, ¿no? Que tenga suerte. La pena es que no se le verá aquí porque ya se ha jugado a los dos partidos contra el club. Pena, pena, yo prefiero. Bueno, siempre queda el reencuentro, ¿no? Todavía no ha venido ninguna vez aquí a Gasteiz y ha recibido, yo creo, que el debido homenaje que se merece. Con lo cual, bueno, hubiera sido bonito. Si no sucede este año, pues será el próximo o el siguiente equipo donde vaya. Que suceda en Berlín. En todo tipo de homenaje. Tú estás convencido que se va a clasificar. Yo, viendo la situación que me transmitieron el otro día, no son capaces de ganar fuera a nadie. Yo no sé si estoy convencido, yo siento muchas ganas. ¿De que se meta al Quinki o de que se meta a Duskismo? De que se meta los dos a Berlín. Sobre todo Vasconi, normalmente. No hay ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que la victoria del otro día… Me está hablando un poco raro, ya me estoy saltando del top 8. Es que el Quinki me parece que no… Perdió el otro día una oportunidad de oro, porque tenía el partido en el descanso, muy para llevárselo, y ahí sí que hubiera que cambiar la película. Pero no gana fuera, es que es así. Creo que ha ganado un solo dos, ¿no? ¿No parece? Sí. O sea, no es un equipo… No es un equipo fiable para el talento que tiene y no es un equipo que tenga ese amor propio. Tú sabes que Olympiacos está peor, está bastante peor que Quinki, pero tiene ese amor propio que le puede hacer ganar en cualquier pista. Aunque luego igual no lo consiga, pero Quinki el otro día dio una exhibición de un equipo endeble, blando, sin ambición. Esbef nos puede engañar, pero los 19 puntos no son verdad. A mí me parece un buen jugador. No, no, si malo no es, hombre, por eso gana lo que gana, pero me refiero que no es un jugador definitivo de ganar de muchos partidos, de ser un Rudy, ¿no? Por ejemplo, que ahora vuelve con el Real Madrid y lo van a notar seguro los de Pablo Lasso. Bueno, veremos, veremos a ver, ahora hablamos de todos esos temas. Además, redactor de la Agencia EFE, muy pegado a la actualidad de Basconia, siempre también con el diario Marca, José Luis del Campo. Muy buenas, José. Muy buenas, John. ¿Sevilla? ¿Qué pasó en Sevilla? ¿Fuimos a Sevilla? Sí, yo decía en broma el domingo y el lunes que Sevilla es una maravilla, ¿no? Pues los jugadores se dieron cuenta que aquello era una maravilla después de la tensión del partido de Euroliga y, bueno, pues la falta de tensión habitual tras un partido de mucha carga emotiva del día del Kinki, pues algo que se vio en Murcia también, que venías después de ganar al Barcelona. El equipo también estuvo cerca, en Sevilla pasó lo mismo, bueno, ese 8-6, 8-3, parece que, bueno, es como el ciclismo, vamos a ir dejándole metros de ventaja y en el último kilómetro o 600 metros lo cogemos. Falló el cálculo y el Sevilla se llevó el partido y sí que es cierto que era la peor defensa de la liga, lo habíamos comentado aquí, normalmente encajan 85 puntos, se quedaron en 82 y como ataque estaba metiendo Sevilla 75 puntos, se fueron a 100 y el Vasconia, si le meten 100 puntos, no hay nada que hacer. Bueno, es que es una internacional, o sea... Bueno, entre Bamford y Balvin, 46 puntos, entonces con eso ya sobra todo. Pues sí, José, ¿estamos clasificados para la Euroliga? Pues yo creo que también con 7 te puede valer y como comentaba Roba al principio, sí que el otro día en la respuesta que da Dan Hanga después de vencer al Kinki, desliza ahí ese primer, segundo puesto, se le deja, lo deja escapar como diciendo, bueno, sí, de puertas para afuera, vamos a vender ese discurso de que todavía no estamos, nos falta mucho para llegar, porque ellos internamente ya están mirando un poco más allá de ese tercer, cuarto puesto y dicen, bueno, totalmente de acuerdo con lo decía Robert, estamos ya, al principio nadie nos daba, decía siempre que había 5 equipos mejores que nosotros, pues no vamos a hacer nada, vamos a ir como la hormiga, amasando victorias y a partir de ahí llegas a falta de 3 jornadas con la mejor disposición para aspirar a un buen cruce, el segundo te llevaría contra el otro grupo y luego en la Final Four si se llega a tener a Fenerbahce como rival, pero bueno, de momento la aspiración del Vasconia es estar, pero en la parte noble. Entramos ya todos en tertulia, todos en debate y os lanzo la pregunta, mientras vamos a ir viendo poquito a poco las imágenes del partido de Sevilla, los equipos que están metidos en Euroliga, metidos en la pomada, Lease, Unicaja está eliminado, Real Madrid, Barcelona y Vasconia, se dejan ir en Liga CB, es decir, aprietan cuando les apetece y no consideran o se pueden dejar ir más, en tanto en cuanto, pues bueno, los cuatro menos clasificados, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Vasconia, tienen una diferencia tan grande con el resto de equipos como para permiterse el lujo de, bueno, pues si pierdo este partido tampoco pasa nada, donde me tengo que poner las pilas es en Euroliga. No, se encuentran equipos súper motivados, que se están jugando la vida, a caso de Sevilla, aunque más o menos, ya con esta victoria tiene prácticamente hecho, pero bueno, tiene que luchar por la permanencia y que es un equipo ambicioso y que sabe que puede ganar la Vasconia, precisamente por eso, ¿no?, porque puede venir un poco bajo de moral o con el pensamiento ya en otro partido, ¿no?, que es el de hoy contra CSK. Yo creo que es una mezcla de todo, que te quieres poner, que al principio te cuesta y luego, bueno, pues que no aciertas, no tienes esos momentos puntuales de los que eres capaz de ser importante y anotar y te ves complicado. Lo bueno es que Vasconia ha hecho y ha trabajado tan bien lo que llevamos de liga que tiene opción de cometer este tipo de errores y estar muy lejos de la cuarta plaza, ¿no? Y no pasa nada. Tienes a tres todavía después del tropiezo a Herbalife, que bueno, no hay problema en meter otro borrón más de esto. Sí, Diego, porque ocurrió lo mismo el día de Murcia, por ejemplo. Sí, pero yo creo que el partido fue distinto, ¿eh?, fue para mí todavía peor el día de Murcia. A mí no me gustó mucho. ¿Peor Murcia que este que estamos viendo de Sevilla? Sí, yo creo, a mí sí me pareció, vamos, el de Murcia fue un horror que he intentado olvidar, pero de momento no se me pasa. No me gustó, pero creo que estas derrotas también le vienen bien a Vasconia para darse cuenta de lo que, creo que además Peras lo ha insistido mucho en sala de prensa, que cuando Vasconia pierde, no dice que es vulgar, pero casi, ¿no? Que es un equipo sin tanto talento como el Madrid o el Barcelona, que creo que está en otra categoría, incluso Valencia esta temporada en ACB. Sí, que si no se van a defender, evidentemente no. Este equipo necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no?, para ganar en Rusia, para ganar en Vitoria y para ganarle a cualquier equipo. El día de la presentación lo comentó, en el mes de septiembre. Si no trabajas, ¿dónde vas? Pues se aplica al partido de Murcia, partido de Sevilla. Esa es la... lo tendrá grabado en el vestuario. Hay unas hojas bien puestas para que los jugadores se den cuenta de lo que tienen que hacer. A ver, yo veo que es complicado estar metido en el mes de marzo optando a un puesto de cruce de playoff para tener el factor cancha a favor y eso quiere decir que está ahí la Final Four a tiro, no sabemos si puedes llegar o no, pero está más cerca que antes. Y ganarle a Anquinki en un partido que tienes que apretar en dos cuartos al final y luego decirte que viene el Sevilla que es antepenúltimo. Ponte las palabras. Y vete allí y dices, joder, me tiene que dar justo con dejarme llevar, como casi con Bilbao, ¿no? Dejarme llevar, que luego había un componente un poquito más, derbi, había homenaje, etc. Pero bueno, me tiene que valer, ¿no? Y al final el equipo no se pone porque cuesta ponerse. Y cuesta ponerse... Y esto lo comparo como cuando estrenas un cuaderno, las primeras tres líneas son... Te necesitas hacer una letra chula. Una letra chula. Es lo que haces en la Euroliga, ¿no? Te vas en la... y dices, bueno, ya, de corrido, ¿no? Voy de corrido ya. Yo trae médico. Voy de corrido, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa, ¿no? Que hay que ponerse. Hay que ponerse. Hay que ponerse atrás. O sea, hablabais de Murcia. O sea, a mí el partido de Tenerife aquí tampoco fue horroroso. Y le metió 98 en casa. Y 100 le enchufó el Sevilla. Estamos hablando de puntuaciones que ganaría el 99% de los equipos. Metiendo 100 ya tienes que ganar el partido o ganar. Ahí hay un... Hoy no me pongo a defender porque me vale con el ataque. Y no. Y no te vale. Tan claro. Esa es la historia. Hay que poner un esfuerzo. Si quieres hacer la letra bonita, tienes que pensar que estás haciendo la letra bonita. Si quieres escribir rápido... Sí, el único que se puso fue Hanga. Sí. Pero Jorge, Hanga vive siempre al máximo. Sí, vive ahí instalado. Es que es su forma de jugar. Tampoco pensamos al principio, o por lo menos yo, ¿eh? Al principio de temporada que iba a haber este Hanga. Ni Hanga. No, nadie. Ni el propio club, ni él. Hanga ha señalado también para irse otra vez cedido. Y ahora no se entiende un bascone sin Hanga, ¿no? Eso es. Ni Hanga. Seguir encontrando a un jugador que además ha sido gracias al trabajo de Hanga, indudablemente. Pero Peras también que le ha dado un rol básico en el equipo. Es el que más minutos juega. Se va a los 30. Entonces... He tenido suerte tener a Corbacho. Está claro. O sea, Perasovic ve Corbacho, Hanga, defender. Dice, sale Hanga. Sale Hanga. Y ya está. Y Hanga ha cogido una confianza a partir de ahí tremenda. Si hubiera tenido otro tres... La lesión de Bertansi no hubiera estado lesionado. Hubiera tenido otro tres más peleón. Igual no hubiera tenido esa confianza que tiene. Pero bueno, es una explosión brutal. O sea, está jugando Euroliga como cuando antes jugaba Manresa con el... Fue la Brada. ¿Sabes? Ahora está jugando con el CSKA como si el CSKA fuese... Ya te digo, en Sevilla, ¿no? Y no, no, no. Tiene un físico extraordinario. Lo está aprovechando. Se está creciendo. Está tirando de tres hasta con confianza. Creo que la se enchufe, pero tira con confianza. Bueno, alguna. Últimamente está metiendo alguna. Bueno, bien, pues eso es bueno. Eso es confianza. Está ganando enteros, ¿no? Está ganando enteros. Ahora que ha sacado el nombre de Corbacho. ¿Cómo estáis viendo su acoplamiento, su acopla... ¿Se ha acoplado? Sí. Acoplamiento, yo creo que esa palabra ya sobra porque estamos en marzo y desde octubre que empieza la liga ha tenido oportunidades. Le ha ido dando ocasiones. Este es como los futbolistas, José, que te... Digo los futbolistas por una comparativa, ¿no? Que dicen, no, es que viene el fútbol argentino, viene de Sudamérica, vamos, un año. Un año para que se integre en el equipo. Si eres bueno, eres bueno. Prácticamente se podía salvar la situación con la de Hanga. El primer año que está aquí Hanga, hasta diciembre, por el tema de la rodilla, no juega. Juega la última fase de temporada. El año pasado está cedido en Abelino. No sabíamos nadie cómo estaba jugando, cómo estaba haciéndolo. Corbacho venía de ser dios ahí en Obradoiro y desde el principio ya veíamos las dificultades que iba a tener, dos competiciones, Euroliga, el esfuerzo que te va a suponer y ese salto a un equipo con aspiraciones más allá de Obradoiro y del papel de meter triples. Al final, selección natural, cada uno ha caído a su puesto y Peras ya estamos viendo con los partidos de Euroliga importantes, está prescindiendo de él y de Planinic, que a pesar de que puede jugar, tampoco cuenta con él. Y eso al final es un lastre que cuando llegue el cruce de cuartos de final, jugar una plantilla tan corta también va a pesar. Eso es otro caso, y comentaba, creo que has sido tú también, Robert, decías al principio, él pidió a Planinic, él dijo Planinic allá. Pero estaba Noseki. Estaba Noseki, claro. Estaba Noseki, claro. Y sin embargo, tampoco se la había llevado en esa lista de 25, que recordamos a ese Olimp. No había más. Es que el mercado daba para lo que daba, y el dinero de Basconia daba para lo que daba. Sí. Y entonces creo que fue cuando se hizo la oferta por Víctor Claver, que se fue para atrás. Bueno, se fue para atrás porque Valencia quería en derecho de formación, etc. Y no estaba dispuesto a pagarlo. No estaba dispuesto a pagarlo, entre otras cosas entiendo, porque tampoco había para pagarlo. Y entonces, bueno, surgió Brussis de la nada, ¿no? Decidió que iba a venir, ¿no? Y entonces todo eso que habías hecho antes, a no ser que Planinic, etc., se quedó en nada, ¿no? Se quedó en nada. Aunque Planinic, yo hay una cosa que se lo voy a reconocer, o sea, le han hecho las mayores judiadas del mundo. Lo digo para alguien que viene a un equipo, ¿no? Que es, te quito, te pongo, cuentas, no cuentas, ahora y tal. Y yo no le he visto en ningún partido, ni una mala cara, animando al equipo. Me parece que jugadores como esos, en un equipo, hacen muy bien, mucho bien. Después tiene otro que esté por detrás. Pero no, no, yo lo veo que es un tío sano y que intenta hacer lo que sabe. Y por eso creo que principalmente sigue aquí a pesar de todo, ¿no? Porque él hace vestuario, ¿no? Tres años de contrato también, ¿eh? Y luego se ha encontrado con la irrupción de Illy, que yo creo que era inesperada para todos, que ha cogido una confianza también brutal. Yo creo que es el año de Hanga y el año de Illy, porque por fin un jugador becado, después de muchos años, juega, es jugador de formación, digo, por lo que pueda pasar con los cupos, es un jugador muy grande, que además está siendo determinante atrás y en ataque, poco a poco empieza a hacer cosas, ¿no? Tiene un porcentaje de tiros libres altísimo, creo que en Euroliga al mismo todo, 16, está en el 90 o 91%, tiene ese tiro de 4 o 5 metros que cada día le veo mejor y luego el otro día en Bilbao contra Bilbao, suelta un gancho izquierdo, lo intenta, se le ve que... ¡Tremendo! O sea, no tiene el don, no tiene el toque que puede tener otro jugador, que tiene Borussis, pero sí tiene el trabajo que igual otros jugadores no tienen, ¿no? Este año con Borussis le está viniendo bien a... Por supuesto, porque sale sin presión y sabe que si él se equivoca, está Borussis. Y el griego también ahí... Y Borussis también sabe que cuando él no está, el que estaba atrás reparte mucho, juega muy duro, atrás nadie haría, esa historia de que por peso le iban a mover, no ha cambiado mucho su físico, ¿eh? Yo estuve con él hace poco y habrá ganado 3-4 kilos nada. Sí, pero su manera de defender es diferente, él sabe que es mucho más rápido que sus pares... Yo es que, de hecho, creo que una de las opciones que debería explorar el equipo y que de momento no lo ha hecho, como lo hice a principios de temporada, es volver a pensar en un momento colocarle de 4, porque creo que le podría dar cosas al equipo porque desplaza lateralmente como mejor que... bueno, como Tilly, exactamente igual, incluso mejor. Y a mí es una cosa que me maravilla, como un recurso, ¿eh? No hablo, no, porque creo que Bertans y Tilly tendrían que jugar mucho más, pero a él le podría valer, porque tiene ese tiro también que ha cogido mucha confianza y es un jugador que además te tapa los defectos de un equipo, ¿no? Y creo que eso también se explica, por lo que hemos visto de Planis, hay una diferencia abismal entre los dos y lo de Corbacho se resume simplemente en que defensivamente para Peras no está, no puede, no puede jugar al ritmo de lo que propone Peras. Esa es la clave, no puede. No puede. No quiere, o sea, no es que no quiera, él quiere. Es que no puede. Él quiere, pero no puede. O sea, ha subido tres ligas más arriba de repente. Se le ve sobrepasado, sí. Esto es otra velocidad, yo no llego. Sí, cuando sale se le ve con ganas, pero lo que decís es que no... No puede, no puede. No puede, se ha dado cuenta que no podía decir no a una Euroliga, entonces se está dando cuenta este año que es que no puede, no puede jugar. Seguramente se le debería buscar una salida el año que viene y que vuelva a disfrutar. Y yo creo que él, o tú propio, se irá porque no puede, ¿vale? O sea, otra cosa es que tú te creas que puedes y no te den la oportunidad por lo que fuera, ¿vale? Pero es que yo le veo al hombre que cuando sale, en Euroliga especialmente, sufre porque intenta ponerse y para cuando ha hecho un movimiento, su par ya ha ido a vuelta, ha vuelto a venir. Lo hemos recordado, el primer partido en Euroliga en Milán, el primer paso que te defiende con Simón, le cruje por completo. Ya cuando se quiere dar cuenta... Para cuando gira para atrás ya la ha tirado y ya la ha sobrepasado y ya... Entonces yo creo que es una lástima, ¿eh? Porque, claro, yo creo que es un tío que enchufa muy bien de tres y puede abrir mucho también el campo y tal, pero te quita más atrás de lo que te da adelante. Con lo que ya... Con la forma de jugar de peras se nota más, porque hay otros entrenadores que son... Bueno, pues te dejan... Puedes disimular más, puedes esconder tus defectos, pero a peras todos... Menos Burushis que es el que se le permite, porque lógicamente da tantas cosas en ataque, pero aún así cuando se quiere poner atrás se pone, sabes que tiene ese margen. Pero defiende cada vez menos, Sergio. Bueno, defiende cuando tiene que defender... Bueno, defiende cuando tiene que defender... No, la primera parte... Estaba al concurso de triples. No, la primera parte tuvo luego ese momento que anotó, pero también se le veía que tenía problemas en el balance, siempre encontraba un problema, pues si no es el árbitro, la segunda ayuda, el bloqueo, siempre tenía problemas, pero luego ajustó y luego es que la calidad que tiene queda fuera de toda duda. No, no, no te quejes de Burushis, por favor. No, 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 por eso digo. No, 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 yo... No, 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 yo... No, 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 yo estoy diciendo que igual a veces defender un poquito más duro... No conozco un pivot más inteligente que él. Sí, no, no, no. Inteligente. Él sabe que es muy importante para el equipo y que no puede hacer cinco faltas. Entra al partido Kinky con Paul Davis, que Paul Davis se lo come. Vale, muy bien Pero Paul Davis No se da cuenta que Borussia Juega afuera y le deja tirar Y Borussia le dice, pues te voy a enchufar dos Pero luego ya cuando el equipo se pone Borussia se pone Y cuando se juega Coger la distancia Aparece dos veces con dos asistencias Tremendas Y da seis asistencias el otro día Y el dos más uno que mete al final También dos más uno que saca debajo de canasta Es increíble Está claro que Borussia es el capitán de la Euroliga Y MVP de la Euroliga MVP de la Euroliga de la jornada Este vídeo es de ese último MVP De EuroLeague Fíjate, es que la da de todos los lados Es que ahora mismo Borussia es candidato a ser MVP de la temporada Va a estar en el quinteto Seguro Tenemos claro que es el capitán general y que probablemente ha sido El mejor fichaje de Baskonia Que se lo encontró como se lo encontraba en el mes de octubre Sí, pero así se encontró a Pizz Michael también Y así se los va encontrando Porque eso es el mérito que ha tenido Y le ha cambiado absolutamente el equipo Porque tú hablabas de Anosike Anosike, Pranitz, Illy Era un drama, ¿eh? Sí Era un drama O sea, este equipo además Habríamos pasado con la temporada de Aupa Si tú le quitas el foco interior Que con todo lo que él te genera En cuanto a puntos, faltas y asistencias O balones ya para sacar fuera Que te conceden buenos tiros Este equipo es un equipo lugar, ¿eh? Sí, sí, no Él además salía Los compañeros del correo Si no me equivoco No sé si fue Íñigo Millón O Carlos Pérez de Arrilucea Decían que Que había rechazado una oferta También en octubre Carlos, claro Que había rechazado una oferta de Chesca Por esos meses de baja de Joel Freeland, ¿no? Bueno Cuestión de horas o días en la negociación Estuvo más rápido, más hábil el Baskonia No, pero también yo creo que es una manera de negociar de Borussia O sea, me refiero que busca una estabilidad O sea, ir unos meses a Moscú Para luego quedarte en el aleiro, ¿no? Él prefiere una estabilidad Con lo que me hace ser optimista De cara a... Esa es la continuidad en España Respecto a Real Madrid Tú que pasas muchas horas aquí Deberías preguntar Ya no está viviendo aquí Ya no vive aquí Eso también es bueno Que se coja cada tres meses Eso también es bueno El colegio de las niñas le gusta Bien Hay que invitarle a Paella O a lo que le guste A todo Paella no, a Chuletón Y a Fidreña Bueno, que sea Sin duda es la llave del equipo Es que ahora mismo Y además Sí queda la circunstancia Que es un jugador ambicioso Pero que igual A ver, no sé cómo ten a este Sutra económica Si hay que me le vendrá un millón Entonces no puedo decir que no Pero si hay igualdad O un poquito superior La oferta económica Aquí sabe que va a ser el rey Bueno, se habla del tema Olimpiakos Siempre, ¿no? Pero él siempre tuvo Pero él acabó Tampoco, acabó muy bien No fue muy buena No fue muy buena Por eso os digo, ¿no? Pero que él va a tener un año Para decidir, ¿no? Seguir siendo el mejor en Vasconia Que lo va a ser Él, Sergio Cabeza de León Y Vasconia Y Vasconia Que debe de apostar Por un proyecto Al revés No sé si ganador De cara sobre todo A lo que tenemos delante Que tenemos en Manmeja En la temporada que viene Que es la Euroliga cerrada Bueno, pero que hay que apostar Por un equipo ¿Tenía proyecto ganador ya? Ah, el proyecto ganador no Que se me entienda Que se me entienda Lo de proyecto ganador De cara a No ser un convidado de piedra En ese tipo de Pero entonces Yo no entraría a Boruses Porque Boruses ¿Qué te puede durar? Uno Uno y medio Bueno, si te dura dos años más Son dos años Ya, pero dos años Mientras vas formando Otro tipo de jugador Yo soy Ulusis Y le pediría a Vasconia Tres años Para cerrar el año Para cerrar aquí Para cerrar aquí Asegurármelo Claro Claro, bien Pero Vasconia No le va a ofrecer Tres años Ni loco Le ofreceré uno más uno Uno más uno más uno O dos años Mientras También Vasconia debe ver La función de ayudar A crecer Esos jugadores Ili No sé Otro tipo de jugadores Que es de Cantera Bueno, si yo te entiendo Si miramos al año que viene Yo veo que el equipo Si yo soy Josan Grejeta Yo le firmo dos años más Eh, pero bien Si Josan estará encantado De ficharle hasta cinco El problema es que haya Tela Claro, bueno, sí Eso, claro La tela Es el problema, ¿no? Que él tiene que elegir Entre más dinero Que va a ganar seguro O sea, yo ahora mismo Ahora mismo estará ¿En cuántas agendas Agendas de equipos turcos Puede estar el amigo Todas O rusos Incluso en Fenerbahce Pero yo digo Turcos O sea, es alucinante Un equipo alemán Que quiera poner El Daudus Faka este El García Fenerbahce igual no Pero El F Seguro El F Pero Fenerbahce igual no Pero esos equipos seguro Y luego De los que están en Euroliga Yo creo que están en las agendas De todos los clubes Pero luego tiene que decidir La calidad de vida Es que todo al final Es un balance Porque está en una edad Eso en la que No le quedan tantos años Al altísimo nivel Después de haber estado Bastante apagado Tanto en Milán Como en el Madrid Sobre todo en la segunda temporada Tiene la opción De seguir siendo Un gran jugador Es que ahora mismo Se siente súper reconocido Y está por encima De valoración Y en números Y en nivel De Tomic Que era reconocido Como el mejor pivot De Europa Pues mira Aquí estás jugando Que te mueres Hay una calidad de vida En Vitoria impresionante Estás jugando Euroliga La gente te trata Esta fenomenal Pero ¿Dónde se va a ir? Que firme yo Pues luego ya sabes Don Dinero Claro Si es que al final Él tiene Él hace su Jubilación Y su plan de pensiones Y dice Necesito Para jubilarme Dos millones y medio José Dos millones y medio ¿Dónde vas? No Pues adiós Tendrá que decidir Claro O sea Es así Y su agente dirá Oye Que por dos millones Y ahí aparecerá El Efes Que perderá El Efes Como puede ser cualquier equipo Con dinero Y pudiente Y sobre todo Que le haya salido mal La temporada Yo también tengo claro Que si sale de aquí Va a perder un poco Esa magia Que tiene ahora mismo Sí Porque está muy bien rodeado Está en el entorno Ha caído con el entrenador El club El momento O sea Todo es perfecto para él Yo creo que está haciendo La mejor temporada de su vida Ahora mismo En Euroliga Sí Ha jugado 14 años La Euroliga Y por números Creo que lleva 14.9 Y 9.5 rebotes Está dominando Al más puro estilo O sea Cuando dominaba Thiago Cuando el año Domina más que Plays Cuando estuvo con Escalero Último año Que lo hacía muy bien Es que es Absolutamente determinante Es que yo lo veo A nivel de Sí A nivel de Sabonis O sea Es que hace todo Hasta asistencias O sea Es que domina el rebote Domina la puntuación Y domina el asistente Y el ritmo de partido Es un maestro Y dice Bueno Estos 5 o 7 minutos Puedo levantar el pie Porque sé que luego Estamos ahí Y porque a Adams A veces Se le pasa el ritmo de partido Por el otro lado Pero Pero si Le hiciera un poco más de caso Ya estaría Completamente cómodo Ya estaría completamente cómodo Sí Eso es a lo que me refería antes Con levantar el pie Igual ahora defiendo un poco menos Pero luego me pongo Pero Esa es la experiencia Él sabe que es muy importante Para el equipo Y se va dosificando Claro que lo sabe Probablemente Claro que lo sabe Y está llevando al equipo A límites Lo decía Sergio Es la clave Es una clave tan grande Está llevando al equipo O sea Directamente A tener A tiro de piedra La posibilidad de llegar A una final O en una final Y ahí ya verías lo que pasa Bueno Joder ¿Quién sabe? Estar en el playoff Ya en el cruce Es un éxito Es un éxito Estamos hablando De la época de Tabak ¿No? En el 12-13 El mítico playoff Contra el CSK Que luego tú has comentado Los árbitros El Cristodulu Y la famosa terna del día De CSK Eran Cristodulu Ankarali Y Boginovic Cristodulu va a estar también En el Megasport Arena Es que me sonaba La Mónica Vaya pareja Cristodulu es otro crack La Mónica y Cristodulu Cristodulu el principal además La Mónica Amigo de Teodosic Amigo de Teodosic Amigo de Teodosic Pero es que Teodosic El que vimos en Barcelona Ese gran sacador de fondo Bueno Ahora lo veremos El partido de Moscú Es un día O sea Es un partido en el que Si pierdes No pasa absolutamente nada Si pierdes el basquetagueras Pues ya está claro Que no vas a ser primero Pero si ganas Pues preparas una Bastante importante Porque ahí ya sí Que tienes que pensar Es el por qué no primero Es que ir a por ser primero Pero no pasa nada Si lo pierdes Porque tú has hecho tan bien El trabajo la semana anterior Tienes un colchón de dos Tienes ya dos partidos Y con tres Dicho sea de paso Que el otro día pierde Por un error monumental Pagni Tudis no está muy fino Vamos a ver el partido De CSK Baskonia De aquí Pero es que no está fino En ese partido Absolutamente nadie Porque Pascual Es para colgarle Del palao Y decirle Pascual A falta de minuto y medio Perdía el nueve El Barcelona Si pero se lo remonta Arroyo Y empieza la prórroga Sin arroyo Que es decir Pero chicos Te la van a montar el partido Es el que domina el ritmo del partido Ahora vemos ese partido también Pero en el partido de ida Estaba viendo ahí No recordaba yo Pero no jugó Bertans En Baskonia Pero no se pelea nada Creo que no jugó De Colo Ni de Colo Ni de Colo Ni de Colo Ni de Colo Porque le hemos visto en su esplendor Y ahora le veo pesado Y bueno Le veo un poco Eso Que dice Bete una gorra ahí Que es impresionante Dando de Colo Uno de los mejores jugadores de Europa Tampoco tenemos a A Toco A Toco Es una baja que Que ha sido sensible Que aquellos tres partidos De Euroliga Contra la CSK A Barcelona y R-Madrid Fue decisivo Uff Que esta fue la Y fue el El mate Que se había hecho muchísimo daño Los dos Y cayó Sobre la espalda Pero bueno Este partido Más allá de luego De la polémica Que a mí sinceramente Me da mucha pereza Pero estoy con Robert Bueno Con ganar yo creo que les vale ¿No? Pero la pereza Que da el tema De los hábitos Que él hizo Claramente lo que quería decir Y en qué momento Quería decirlo Para sembrar Ahora está recogiendo Y eso es evidente Que lo iba a hacer así Creo que fue un súper partido Súper Extraordinario Aquí lo que pasa Es que se vio un poco Para mi gusto Que tú dices Bueno Pues no ve a su equipo cómodo En un partido Planteado Así ¿No? Duro Con defensas duras Con los hábitos Más permisivos Y no ve a su equipo cómodo Y dijo Esto se acabó Esto se acabó O sea Vamos a intentar que esto no ocurra Pero es un equipo que va a jugar A meter muchos puntos A intentar dominar el ritmo del partido Etcétera ¿No? Entonces claro Si Vasconia se metía Y Olimpiakos Por aquel entonces Estaba metido Eran dos equipos Que le podían Yo creo Para mí El pensamiento era ¿Me van a quitar del primero o segundo puesto Estos dos? Claro Yo no me la quiero jugar Con el factor En contra A que el CSKA Se quede fuera De una Final Four No, no, no Yo factor cancha Momento de Aquí se acabó Rajado Claro Sobre todo porque Se lo puso muy fácil también Peras Entre comillas Al rajar Que tampoco rajó Pero lo entendimos No lo entendimos Lo entendieron mal Sobre Olimpiakos El nivel Los árbitros La gente entendió Que es que Y Peras yo creo que lo decía Desde la mayor admiración Inocencia Por una defensa Que le encantaría practicar ¿No? Y que bueno Pues porque no tiene el físico De ese equipo No la puede hacer Entonces Bueno Aquello fue una cosa Que pasó por la actitud Y dijo bueno Y se esplayó Hasta allí Demasiado No se si de lo media hora O 35 minutos Diciendo lo mismo Además En Gröstling En Gröstling En Gröstling Increíble Pero bueno El partido CSKA-Barcelona También lo tenemos ahí Vamos a ver Lo que decíamos De Teodosic Y todas Y todas esas cosas Pero a ver ¿Cómo todo se saca De fondo Cruzado Al otro lado? O sea Vamos a ver Yo no lo entiendo Ahora se ve De fondo A cruzar el balón Hacia el otro lado Creo que es a Heinz Que baja a recibir el balón Y es cuando De Colo También estaba allí En la vida En la vida puede cometer eso Doble mantida Delante de Colo Y Heinz mirando el marcador A mí no me parece mal Que saque el base No Muchas veces que se hace Porque puede Además tenerlo Porque es que mejor pasa Y luego recibe Un pase de entrega Eso es O puede ir en carrera Si quieres lanzar Porque da poco tiempo O ya cogerla Pero a partir de ahí Lanzas el balón hacia delante Y que lo toque a alguien No lo das A él la rifa Yo creo que se agobia Y dice bueno Pues esto para aquí Lo suelta rápido Y se agobia muchísimo Habían metido Además Habían metido Creo que un triple importante Antes Un minuto y medio Si hay algún Algún chaval Que vea Que es lo que no puede hacer En un saque de fondo Eso es lo que no puede hacer Nunca De hecho Se llega a la prórroga Cuando Chesca Tiene el partido También ganado Pues también iba Nueva arriba Iba De una diferencia Muy grave Que bueno es de Colo Ha cambiado Cambia mucho Con de Colo A Pasqual se lo recupera El rollo Y luego Se olvida de Rollo Dolman Se olvida mucho En el partido Está sentado en el banco Sin que no hay nada Yo creo que he tenido una teoría Que hay muchos entidades Que no son buenos Con muchos jugadores Las rotaciones de Pasqual Son un poquito extra Aquí entra Rollo Y se lleva todo El pase El pick and roll arriba Él mete ganastas Tiros libres No es fácil rotar Con dos jugadores Y yo hay gente Que no está capacitada Para hacerlo El laso yo creo Que lo hace algo mejor En el Madrid Pero Plaza Por ejemplo También tiene ese Yo creo que ese defecto Ahí se tiene una chufa De campeonato Sí pero la que metes del mismo sitio En la prórroga también Eso es Sí No sé si es el 98 95-98 Uno de los que metes Ahí está también Donovan tirando De mediocampo Que no se le ha hecho Acaso Están jugaron muy bien Y luego hay una canasta De Tommy también preciosa Al poste bajo Que siempre se le achaca Que no es juego dura Que esta jugadora Hice muy bien No, no Aquí El partido Esta que me decía En esta mañana Mucha crispación Se juegan mucho Los dos equipos Ahí Este es el triple De Teodosis Y luego ya a partir de aquí Desaparece Desaparece Teodosis Sí, sí Aquí Papu Y bueno Aquí juega rollo Que bueno Ya le mete Hay que meterla Esta Hay que meterla Pero ya no es solo esto O sea Fijaros todo el tiempo Que pasa Hasta que decide Sacar Es que Dolman se ha ido Dolman Pasa medio campo Pero vuelve Porque tardan No sé por qué Porque la televisión Se centra aquí en estos Y al propio Camaro Le pilla Le pilla haciendo un zoom Volviendo Ahí está Esta es la jugada No sé por qué paran Pero bueno Y de repente Esto de cruzarla para allá Es algo terrible Es un pase de 10 metros Porque el mío Donde recibe Donde toca el balón Bueno Y mirazo de colo Que no la enchufa Pues porque De milagros Pero bueno ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes cruzarla Dos O sea Se ha perdido un tiempo Ahí Que no nos ha enseñado La televisión Que supongo que estarían Que los ámbitos se han dejado Que tampoco lo entiendo Yo también Que puedan hacer eso Y dos Que Dolman Hay que meterla Claro las dos Ostras porque la primera Es más o menos No me queda más Pues la tiro y la meto Pero la segunda Tiene tiempo para ir a canasta Y se para Y ya hizo lo mismo En el partido que gana el Barça En Madrid El último segundo Se la juega él Eso es Y contra Valencia La polémica No se la tiró Contra Valencia No se la tiró No se la comió No acabó por tirar Se la comió Recuerdo Sí Es un jugador Que está siendo definitivo En esos momentos Y bueno Pues el CSKA Lo que ha hecho Es darle un poco de vida Al Barça Al Vasconio Para el que sea muy pesimista Un poco de vida Nada He querido ser muy generoso A la vida Porque podría estar eliminado Esta semana En el Barcelona Bueno sí Lo que pasa es que yo creo que Barcelona y Madrid Madrid se va a meter Para mí seguro Y el Barcelona va a estar ahí Dando guerra Dando guerra Yo en Madrid Va para arriba O sea incluso Ha llegado Rudy ahora Sí, sí, sí Me comentaban esta mañana Me decían El partido clave Para coger puestos Es el de Vasconio Y Madrid Porque si ganas al Madrid Pues primero En los empates Le mandas abajo siempre Le sacas una victoria Y tal Y es el equipo Más pujante hacia arriba Hacia tu puesto No tanto con el Barça Que parece que está más Hacia tercer, cuarto, quinto Que hacia primero, segundo Pero bueno Esto es ciencia Basket ficción Porque cada jornada Es que quedan cuatro jornadas Vasconio puede ganar Perfectamente los cuatro Puede perder los cuatro Perfectamente Es que es tan difícil este grupo Es tan bonito A mí me va a dar pena Cuando se acabe Yo ojalá se meta Pero sí Hacemos un partido De mucha calidad Hacemos un partido Hacemos un partido Hacemos un partido Tenían que hacer un topocho Metido a Fenerbahce A este grupo Y ala Y venga Sí, sí, sí Sacamos a Zagiris Yo que sé Zagiris eso es Pero Zagiris es lo que faltaba Le compitió en la primera parte Al Real Madrid también O sea, es un equipo Que con el cambio de entrenador Yo creo que ha ido mejor Aquí en Vitoria Yo creo que vio el partido De las con el top 16 en casa Y estuvo a punto de ganarle A punta a ese cuatro Yankunas Sí, jugó muy bien A punta a ese cuatro Yankunas Que Todo el mundo estaba De Cusmiskas Paquique Tres Yankunas es un fichajón Ya llevan unos cuantos años Yankunas Sí, claro Pero ahora ya Estuvo en Kinky también Un año Eso es A mí me parece que ahora está De dulce Está al dente ya Como Borussia Está para fichar Está para fichar Pero claro Si lo vemos nosotros Lo ven otros tantos Sí Eso vale Cuando vemos los cuatro Aquí presentes Fíjate tú Hay que verlo antes Eso es Chesca De Coloi Freeland Juega muy diferente Ese es Chesca Al que nos Encontramos nosotros Aquí en el Buesa Bastante diferente Sí Porque creo que el Madrid El partido que fue allí a Rusia Entre De Coloi y Teosich Le metieron 51 puntos O sea que Eso ya te indica El porcentaje de puntos Que le aporta En cada partido Y Freeland Pues bueno Sí que tiene partidos Más discretos Más discretos Pero De Coloi Es esencial Aunque el otro día También en Madrid La primera parte No estuvo bien Pero eso ya Mucho más potencial Tiene Pero eso hace que Aglutinan muchísimo Bueno También iba a decir Pues como nuestros dos bases Aglutinan muchísimo Balón ellos De Coloi Y Teodosich Juegan para ellos Son los dos generadores Del equipo Y a partir del resto Se mueven Pero son generadores Y para ellos solos Bueno También son capaces De Coloi Reparte mucho juego Y Teodosich Si tiene el día Y le apetece repartir Pues también es capaz De hacerlo Por eso no notan tanto O no le importó tanto Que se marchara Sony Wings A la NBA Y por eso han apostado Claramente por estos dos jugadores Y luego tiene esa apuesta interior De Kyle Hines Que es su pido titular Freeland les da una buena rotación Lo que pasa es que todavía O sea le cuesta Yo todavía no le veo Muy adaptado Y bueno Físicamente Y que es un equipo difícil También para entrar Después de un año en la NBA Unos años A los que no ha jugado mucho Pero Es un equipo complicado Además el bascone En el perímetro Va a tener que apretar mucho Yo creo que va a ser un partido De alta exigencia para coser Que por suerte Reapareció el día del Kinky Y había hecho un 2016 Y es horrendo Ha jugado muy mal Y yo creo que Es de agradecer Que este jugador esté Porque el equipo necesita Cuatro jugadores Al altísimo nivel Uno es Burussi Uno es otro de los bases Bertans apareció el otro día Y fue coser el cuarto Entonces Te necesitas cuatro Que te ablutir Y te den muchas cosas Y coser tiene que ser capaz De no frenar Pero sí minimizar un poco El impacto de un jugador De estos como de colo Tal vez lo que tiene mejor Cheska Es lo que estáis comentando En la línea 6-75 Lo mejor de bascone Lo peor de Cheska Está dentro Peor Bueno Ha elegido ser así Porque cuando tienes dinero Eliges lo que quieres ser ¿No? Perfecto Ha elegido ser así Pero bueno Freeland yo creo que Le para un poco ahora Esa Más tamaño Esa creía dentro Sí Hay mucho tamaño ahí O sea Yo creo que sí Yo creo que sí Y yo creo que Boronchevís Ayuda mucho Boronchevís muy bueno Sí pero juega muchísimo Por fuera Bueno pero Eso le viene bien a Tilly Pero Tilly es muy grande Y rebotea mucho también Es peligroso A mí me parece que Ha elegido jugar así Y no le va tan mal Sí Yo creo que apuesta mucho también Porque los bloqueos directos Puede cambiar Y no sufre tanto A mí Yo creo que los que somos Aquí de Vitoria Hemos visto mucho baloncesto Con gente grande Y nos parece raro Nos impacta Pero a ellos yo creo que Él entiende que el baloncesto moderno Se puede ganar sin un jugador muy grande Y apuesta Con la valencia etcétera Sí Y principalmente porque tampoco Hay un jugador muy grande O sea si hubiera salido CSK Realmente Que Borussia Si se iba a rendir a este nivel Vamos Echan a Freeland Y dicen Bueno tú todo el año aquí Pero claro O sea Hombres grandes De este nivel Dominador Pues uno lo tiene el Barça Otro lo tenemos nosotros A John Pero bueno Es tampoco un grande Sí pero a John Va de menos a más también Porque tal Al final dices Bueno pues ¿Qué tengo aquí? Estas piezas que Encajan bien Y aprovechar mis virtudes Que son Mis dos bases Y el cuatro Y aprovechar esa Esa ventaja que tengo Aparte de una profundidad de plantilla Está Aaron Jackson Bailando O sea Tocando las maracas ¿Eh? Para llevar la botínica de agua Y la soalla Sí Bueno claro Pues cuando se ha lesionado uno Pues bien que la ha venido Tener el tercer base Y ahí también es lo que comentábamos antes Que la escasez de efectivos De peras Porque Planich y Corbacho Los tiene ya Bastante sentenciados Para un partido de este nivel Tienes que recurrir Ahora que recordábamos ¿No? Los 20 años Pues ahí estamos Ellos juega Manel juega con 7 O nosotros lo jugamos con 9 Eso no le ha ido bien A Baskonia En el alambre Con los 7 Siempre Con los 7 Y los 3 Gudaris O 2 Gudaris Que te dan además El plus ¿Qué tipo de partidos imagináis? ¿O qué tiene que hacer Baskonia Para sacarlo adelante? Todo bien Tiene que hacer el mismo tipo de partido De exigencia física Que usó aquí Que salga desde el primer momento así Pero qué pesados con los árbitros De verdad Dejarles Yo creo que no le mal O sea Si pierde Baskonia A ser por los árbitros No Es una excusa fácil A mí me parece que Puede ser Puede ser que un robo Yo recuerdo cuando le movieron La canasta a Nocheni Vale Todo puede pasar en Moscú Pero Baskonia Tiene que ir allí A competir con su mismo estilo Y olvidarse de los árbitros No, no Si está claro O sea, porque Que se lance el balón al aire Se acabó Esta cantinela Se le dicen a los Olimpiakos Cada dos días Al Atlético Madrid también A la Aves este año también Pues juega duro Intenso No pasa nada Pues ahí ya está Juega Compite Y si estás bien al nivel La lógica dice que te gane el CSK Pero vamos a ver qué pasa Porque yo creo que Baskonia puede competirle Baskonia tiene que decirle al CSK Que le siga Claro Corre Vete detrás mío Baskonia tiene que cerrar el rebote Cogerlo Y correr Y decir Partido loco Y loco de la manera que juega Baskonia Claro Que ya no es tan loco Y que haga lo que pueda el CSK Y si le sigue Perfecto Y si no, no Y si al final hay que quedarse Con Cinco Porque han echado a los demás Pues Es problema que lo vea todo el mundo Pero yo Sigo defendiendo Sigo defendiendo Defender Con rebote Y el ritmo del partido Porque se vio contra el Kim Ki O sea Tyrese Rice Tuvo el ritmo del partido Veinte minutos Y así Le fue A su equipo Y a Baskonia En cuanto alguien rompió ese ritmo Cosa es lo que tiene que hacer Ah Eso sí Al Kim Ki te vale Veinte minutos De ritmo Al CSKA igual Treinta y cinco O cuarentena El CSKA es más Más como el Real Madrid En la Copa O sea Estás dos minutos mal Al final Y te lo hacen pagar Con sangre Te la prepara Te la prepara Pero bueno Pasamos tema El Yo de verdad Es El Culebrón ¿Qué os parece ya? Euroliga Habemos Sí Uff Pues nada Cada semana O cada 15 días Se van destapando nuevas cartas Que si las invitaciones Repartimos Una cuarta para la CB Pero que va a ser valedera Para el 17-18 Pues bueno Habrá que ir pasando páginas Hasta que lleguemos Al capítulo final Y ya sepamos La configuración definitiva Y cómo queda todo Ahora estamos en la situación De que Federación Francesa Se alinea con FIBA Pero clubes franceses Con Euroliga Federación Alemana Se alinea con FIBA Pero el ganador De la Liga Alemana Irá con Euroliga Pues dos bandos Tratando de reclutar Adeptos Donde pueden Y más Vale Un poco cachondeo De verdad No, no es un cachondeo ¿Quién tiene la sartén por el mango? Euroliga Pues esta El otro lo único que hace Es quemarse Cada vez que va a cogerla Es que no va a ningún lado O sea La Euroliga además O sea Tengo la sensación De que la Euroliga Va sacando cartas A cada cual mayor Triunfos ¿No? O sea Ahora saco el caballo Luego el rey Luego el tres Y luego el as Y a veces Bueno, nada, nada Estrategia pura Para ir minando la moral La moral del otro Claro O sea Me parece que la FIBA Ha entrado A ver Yo realmente Lo hablábamos antes Se sigue jugando La Eurochallenge La Eurochallenge Es decir ¿A quién le importa La Eurochallenge? ¿Dónde está La Eurochallenge? Yo igual aquí no nos importa Porque estamos jugando Pero quiero decir Que ¿Dónde será? Yo no la veo Ni siquiera la veo En el listado De tarjeta roja O estas cosas Ni siquiera veo Ostras Si está la Eurochallenge No, no, no Eso por un lado Dos O sea ¿Qué recursos Ha ofrecido Económicos La FIBA? Lo hace que 70.000 euros ¿No? Por equipo O sea Una cosa Una cosa ridícula ¿Eh? Ridícula Que No Yo me alineo conmigo Las federaciones Que menos Que son las que dependen de ti Pero si Si los principales equipos No están en la liga De cada federación ¿Qué hacemos? O sea Esto es El problema es ¿Cuánto puede fastidiar la FIBA A partir de ahora? Porque a mí ya me han dicho Que pues están mandando Controles antidoping Después de los partidos Para ver Pues acaso Si cae alguno La sanción del Bascón Y no fichar hasta pagar A Walter Hodge Por ejemplo No, tocar un poco Ahí Las fibras sensibles De las licencias Para ver si Esto Pues hombre Vamos a tener que vivir Durante un par de años Con las Como se llaman Las ventanas estas Que van a tocar las narices A todos A todos Pero ahí Yo tengo una pregunta ¿Los clubes están obligados A hacer los jugadores ahí? Sí, claro ¿Sí? Como en el fútbol ¿Y por qué los clubes en NBA? Porque hay un acuerdo ¿Has visto que fácil es preguntar Y solucionar las dudas? ¿Dudas sobre los clubes en NBA? ¿Dudas sobre los clubes? Hay un acuerdo Eso es Un acuerdo Que ellos Solo dejan Al jugador decidir Cuando la competición es en verano ¿Cuándo la competición? Es en verano Cuando no hay NBA Cuando no hay NBA Se acabó Bueno, llega un acuerdo Silver con Con Baumann Que no Que no iba a ir ninguno A ninguna ventana Aun siendo verano Siempre están los clubes de la NBA Diciendo Igual no te conviene ir aquí A esta competición Bueno, pero Solo suelen negarse Si hay lesiones Sí, ahí tienen un poco La decisión del jugador ¿No? También La apuesta que han hecho por él También va a estar ahí Memphis pendiente Sí, justito Sí Y Eurolega no puede negociar Ese tipo de acuerdos Con Con FIBA Claro ¿Entonces quién va a las ventanas? Desde aquí alguien Pero ¿Cómo vas a negociar Con el enemigo? Claro O sea, si es Baumann el enemigo Es el que te va a decir No, no O sea, eso es imposible Está claro que es una baza Del enemigo En este caso Del enemigo de la Euroliga Pero No va a llegar No tiene ningún sentido Porque al final Ver las selecciones Lo bonito es ver A los mejores jugadores Que te pierdas a Pues qué sé A los Gasol Por poner un ejemplo aquí O a Ricky De Calderón y de Calderón Y de Calderón y tal Pues da un poco Siempre puede estar tocados Ciertos jugadores Justo cuando juega La selección No, no Que todo puede pasar Va a haber excusas Y ahora todo Pero bueno Echa la ley Echa la trampa Evidentemente Es que me duele aquí Pero también Escucha Hay que contar con el jugador Claro, claro O sea Me refiero Que yo soy Un croata O un serbio Muy nacionalista Y no voy a decir Que no a mi selección No Porque es mi país Mi pueblo Mi no sé qué Mi no sé cuántos Y ya está O sea Parece que a veces es fácil Y ojo Y mi dinero Porque allí también hay Sí, les paga y parrées Sí, está claro Por eso te digo Que renuncia Parece fácil No, ahora voy Más luego Que igual renuncias Y ya no tengo alguna llamada Que esas otras No, y luego en el fútbol Estás más acostumbrados A que haya Ahora creo que este viernes Se va a dar una lista De selecciones Empieza a jugar En Semana Santa Es una costumbre que había Yo creo que el baloncesto Rompe un poco La tradición que tenemos De coger ya el ritmo Que sea Todo baloncesto de clubes Luego pasar al baloncesto De la selección Que es algo más Que todos los veranos Siempre haya algún evento Deportivo de selección Con lo cual yo creo que Bueno Se va a romper un poco la dinámica Quiero verlo Porque hace años Me acuerdo que sí que se jugaba Un partido En épocas Yo creo que en Garma Navidades sobre todo Navidades O fechas un poco raras Así que no sé Cuando van a ser las ventanas Bueno de hecho La FIBA creo que ya El europeo lo hace cuatro años Cada cuatro Me parece que Que lo ha retrasado Porque si no Aquello era Todos los veranos Entre mundial Entre mundial Y tal Siempre hay Creo que lo han retrasado Ahora igual me equivoco Pero bueno Creo que habían intentado Que hubiera algún descanso Y yo creo que también La FIBA Pues deseosa sacar Pasta No quiere Que su foco De sacar pasta Se centre solo en verano Sino que vaya Pues durante todo el año Pues una ventana en noviembre Otra en marzo Y tal Pero claro O sea En la Euroliga Esto es Una castaña Porque la de noviembre Es Acabas de empezar la Euroliga Y hay parón Sí, sí Y la de marzo Estás ahora La de marzo No sé cuándo es la otra ventana Dos de final Y Una lesión ahí Te destroza Te destroza Te mata O sea, no una lesión No te digo una Habría como un cruzado Pero una lesión muscular Tres rotulaciones Hay parón Del top 16 Al cruce Y un tobillo de 15 días Sí, sí, nada Ya te ha Estás fuera El cruce Se ha dirimido ahí Sí Tu estrella Y haces tú Y ahora que Y dónde está No, que te paga el seguro Ya, ya Estoy fuera No, no, no sé Pero bueno Veremos Veremos finalmente A ver lo que ocurre El domingo 5 y media Unicaja de Málaga Buen partido Buen partido Siempre está el aliciente ¿No? Unicaja Yo creo que ahí Si vas a tener que hacer los deberes Y ganar Porque es su casa Porque es Unicaja Que siempre Está ahí este pique de realidad Y va a ser un buen partido Porque Unicaja Además siempre suele jugar bien Tiene esa motivación Fue un día muy importante La victoria que estamos viendo Ahora en imágenes En el Carpena Fue una victoria Bueno, no fue la victoria Es el partido Fue de Kai Pero me refiero Que aquella victoria En el Carpena Para Bascón Sí, supuso Y fue clave Para el equipo Porque le ayudó a levantar El vuelo Cuando al principio Siempre tienes la idea Del equipo Un poco ahí en el aire Y fue un gran partido Como tú decías Con Blasic El mejor de Unicaja De Málaga Estas últimas semanas Alberto Díaz El único Que está tratando De dar la cara En Unicaja Que se está descomponiendo Por semanas Y por momentos Es que A ver cómo lo digo Bueno, aquí no nos escuchamos De Málaga Pues hay que ser bocazas Porque hay que ser bocazas Porque arrieros somos Y el camino Es largo Y vuelves Etcétera Y hay que ser bocazas Para quejarte De que a la Basconia Tal Para reírte de Basconia Cuando no entra la copa Decir mira Y al final Y ahora estáis en la Copa Y ahora estáis en la Euroliga Esto es chon Tongo a maño Tal cual Coño Trabaja tú Cállate Porque estas cosas Ocurren Estas cosas Ocurren Y el equipo Además precisamente Desde que Sabe Pero no a ciencia cierta Pero sabe que Él no tenía licencia Se ha venido abajo Y ahora de repente Viene Berto Meo Y dice Y hay posibilidad De una licencia Y hace Valencia Claro Pero Valencia Porque ha estado Callado Trabajando Etcétera Y eso que se ha caído también Pero bueno Y ahora estos Como les dicen Que hay licencia Arregla esto Hay licencia A mí me parece que No sé Han ido de bocazas Y Y no han tenido Ninguna visión De trabajar Precisamente Yo creo que fue Sergio La última tertulia Que estuve aquí Que dijo Cállate Aprieta Los puños Trabaja Y desde la sombra Intenta subir Y luego Cuando vaya subiendo Llamas a la puerta Y dices Oye Yo mira lo que vengo Que estoy llegando Claro Pero ahora Unicaja O sea Dice Buen partido Sergio Nos vamos a aburrir Como llevemos el ritmo Unicaja Nos vamos a aburrir A 60 puntos Yo creo que la lesión De Marco Les hizo mucho daño Además Plaza Es una excusa Que esto gusta mucho Que dice Pero es cierto Que les hizo daño Pero luego Han perdido el Oremos A Kuzminska Se ha vuelto muy irregular Como era su año Yo creo que tiene que haberlo hecho Realmente bien Y yo creo que Por culpa de él Porque también es muy frío Y por culpa del entrenador Que lo vuelve loco Yo creo que por culpa de Plaza Que no le ha dado una continuidad Los jugadores Los jugadores también Tienen su parte de culpa Pero Plaza Algo obra hecho mal también Y que luego no tienen No tienen nombre Que no estén metidos ya Entre Pues como le pasó a Baskonia Tampoco tenía nombre Que estuviera deambulando O sea Me parece Igual de mal Y que la Euroliga En el grupo que les ha tocado Que tampoco es fácil A ver Es más sencillo Que el que le toca a Baskonia Esté sin competir Desde hace Desde hace un mes Tejadote y Y de paliza en paliza Sí, sí Por eso te digo Que es que creo que no Y el año pasado Fue más o menos lo mismo Menos el partido de Baskonia Que compitieron Que fue el único que ganaron Y que le chafabas con estar Como cuarto Que entró EFES Eso es Si compitieron bien El único día Me caché en la mano Se guardaron para ese día Pero bueno Eso es dentro De la motivación de cada uno Granger ahora en el EFES Eso es Nos hizo Partidazo de Granger Es muy buena Sí, bueno Pero en EFES Esa pareja Granger EURTEL Creo que se iban bien El agua y el aceite Está el hombre Y Kubis Está contento De los nervios Está contento con los dos Ya me gustaría que nos toques EFES Sí, eso es un rival El problema es que Me encantaría por todo Por lo que implica Por Porque me parece más sencillo Y por Esa cosa de ahora Yo dudo que se vayan a meter esos No, no Es que no se van a meter Estrella Roja Se meterá Estrella Roja Y Paratinaikos Estrella Roja en el peonir Bueno, en el comeback Jugó el otro día Tenemos 22.000 No sé cuál prefiero Lo visteis, ¿no? Con el Paratinaikos era, ¿no? Saltando Sí, sí, sí No se oía nada Solo la gente saltando A mí es un equipo que Martes jugó con Chedevita Que ganó Que ganó Es peor Como equipo es peor No, como plantilla es peor Pero como equipo es muy complicado Y hay gente que lo prefiere Yo No me va Y además Yo recuerdo Que Vascaña se metió Contra Partizán Fue La última final Fórmula de Madrid Sí, sí Allí le revió Un repaso Era el mejor equipo Y aquí creo que nos arbitró La Mónica Porque Se fue para casa Se fue para casa Un poquito Y Pekovic Tiago Splitter Acá del duelo En la pintura Sí, señor Sí, señor Aunque tampoco en Atenas Creo que nos vaya a encontrar Si somos casa de serie No vamos a encontrar precisamente Aparitas de la caridad Las imágenes del Del pabellón este Con todos ahí exaltados Bengalas y demás Que le han metido multas De 25.000 euros Sí, amenaza de muerte El presidente A quien tiene que amenazar A quien sea Y luego que tienen el factor Pioneer Que es donde han ganado Gran parte de los partidos En la fase regular Que recordemos que empezaron Muy mal Con Skorchanitis Con la incorporación de Miller Ahí al principio de la temporada Que les ha dado mucho Y han sido capaces de ganar A prácticamente todos Y se lo están mereciendo Habrá tiempo Habrá tiempo de mirar El otro grupo Pero todos tienen sus cosas Fenerbahce o Bradovic Yo creo que con eso Está dicho todo Otros viajan a Cuba Panathinaikos A mí me parece Que está fichando bien Y pues no sé Elio Williams Sí, que Radulica Todavía está por dar cosas Y el caso de Estrella Roja A Gurusi le tendría preparadas Un par de cosas Sí Sin gacha Para el Barça Sí que sería Y el caso de Estrella Roja Esta semana jugaba el partido Contra Che Vita De VTV Empataban Y en la prórroga Le sacaban más diez O sea Fue partidazo Tiene un entrenador Para Tinecos también Para lo bueno Y para lo malo Como sea bueno Hace crecer mucho A sus equipos Pero claro Como sea malo Pues se pega con el mundo Claro Topetazo con la pared Vamos a ver rápidamente Esas pantallas Del supermanager De la jornada Número 23 La ponemos ahí en pantalla Bueno Ha hecho esta por ahí arriba Creo que en la jornada no También la general Del 1 al 29 Es esto Creo que va ahora En la general Que vamos a ver Que estamos viendo Ahora mismo Y del 30 al 64 En esa pantalla Estoy yo Tirando para abajo Como habitualmente Pues lo que os pido Todas las semanas Un poquito La porra y el jugador A firmar Por el supermanager Robert Venga Si me cae a mí Yo no juego a esto No juego a esto No ¿Qué os diría? Jugador a firmar Yo paso palabra Porque es que de verdad O sea No sé ahora mismo Quién podría Hacer una buena valoración Porque de hecho Para los supermanagers Hay que conocer la jornada Quien te toca Los emparejamientos Y hay muchos estudiosos De supermanageros Muchísimos Que se tiran Toda la semana Buscando Mirando Yo recuerdo Claro Tienes que mirar La capacidad De puntuar De rebotear De tu jugador Y con quien se enfrenta Porque si se enfrenta Con alguien Que es capaz De pararlo Pues casi mejor Lo quitas Y pones a otro Pues no sé No sé Voy a poner Que Rudy Que ahí vuelve Que estará barato Pues yo que sé Ya está Sergio Bueno Puedes apostar Por Balvin Y que te salga mal Porque se salió Contra la Asconia Puedes apostar Por Caloyaro Que vimos a Wazinski Que esta jornada pasada Estuvo peor A mi Hanna Me parece que sigue siendo Una buena apuesta Sobre todo porque Le vi muy mal a Raúl Aquí Me dio mucha pena Y le vi físicamente fatal Mira Había estado lesionado Sí bueno Pero ya Este no es el mejor Raúl Ni la mitad Del mejor Raúl Que hemos visto Con lo cual Pueden ser tres opciones Interesantes Para poder fichar A ver como sabe Sí 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 Y este año no juego Pero me la jugaría Pero yo sería el que ficharía A Balvin Y me haría un dos José Yo lo hemos visto también cerca Vanford de Sevilla También a la vez Y si no Mi sempiterno Musli Que siempre cotiza la alta A Provitola también Se está saliendo Increíble Lo que está haciendo Este año La Provitola En Estudiantes y La Porra Pues 1-1 1-1 2-0 Hombre Ni se duda No, dudo No, dudo Es que lo de Moscú Yo sé que vale el 1 Que perder es con lo de Moscú Pues creo que lo de Moscú Hay que verlo Hay que verlo Ojalá Estoy contigo 2-0 Hay que verlo Igual que la Unicaja Si se gana Tenéis pagada Más de una ronda De cervezas aquí Los tres Las que hagan falta Las que hagan falta Las que hagan falta Se gana en Moscú La ronda no, ¿no? O sea, se grabará solo esto La ronda no se graba Ah, vale Queda ya para el tercer tiempo Para otras cosas Robert Enhorabuena por el artículo de Gigantes Gracias Enhorabuena Además Creo que Estabas muy contento Por Sí, sí, sí Es una revista que leo Del 89 yo 89, sí Pues bueno No era mucho de comprar revistas Y empecé a comprar revistas Había Recuerdo el nuevo básquet Antes Básquet 16 también Ahí y tal Estoy hablando de cosas Del Playstation Mira Sergio El abuelo Cebuilleta Ya está contando su batalla Pero bueno Entonces Pero la que tuvo Continuidad Y ya más los posters Y tal Era Era Gigantes Y el que escribía en Gigantes Era como Escribía en Gigantes Ojo Y me ha hecho mucha ilusión Hace muchísimos años Que la tenía un poquito Perdida Gigantes Ahora sí que ha cambiado Un montón de cosas Y mira El otro día Viendo un Twitter tuyo Este número No es porque salga yo Pero es que está Está muy bien Viendo un Twitter tuyo La compré Y me he llevado Una grata sorpresa Señores de Gigantes Estaba esperando Estaba esperando A que Compre Estaba esperando A invitarte por aquí Para decírtelo En persona Y Sergio Pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Por haberme acompañado También aquí en el día de hoy Insisto Si ganamos A Moscú No te preocupes Esto se ha quedado grabado Y nos lo va a editar Que nos lo vamos a llevar En el móvil Esto os vais a acordar Igual Y me lo vais a recordar Tantas veces Como lo de El baño en Coruña Eso es Pero esto va a suceder La que te estamos pensando Para la Final Four de Berlín Yo tengo que escalar No Es que Mejor si te iba a tomar cervezas Que Berlín También sería un buen sitio Para quedar No lo encuentro Os cojo la palabra En Berlín Lo que queráis Mientras tanto Espero que hayan disfrutado Que se hayan divertido Que en esta hora Con Triple Gasteiz Y nos quedamos viendo Ese Chesca Vasconia Y continuaremos Reeditando esta tertulia Y que hablamos De un montón de temas más De lo que nos apasiona Que es el baloncesto Aquí en Triple Gasteiz